Para entrar en el contexto, en este video habiamos visto que los Zillers Rish no entraban de la jungla y además que también las mazmorras tienen. Así que ahora este video se va a tratar de los tempos de la jungla y el próximo se va a tratar sobre las Zillers. Así que empecemos. Primero vamos a trasladarnos en el juego Minecraft Dungeons. Especificamente en el mapa de Cool Awakens. En este mapa para empezar vamos a decir que los Zillers Rish no aparecen. Osea desde mucho mas antes los Zillers Rish tenian miedo de entrar en las jungla. En estos lugares vamos a ver movimientos de, o bien no se si son de Pilagras o de Milagras, que dejan entender de que ellos solo reconstruyeron las estructuras. Y al parecer hubo una catástrofe que destruyó todo y tan solo dejó estas ruinas de tiempos. Bueno, si entramos acá, vamos a encontrar esta sala, la sala del tesoro. Y estos bloques de acá también los encontramos en los milagros oceánicos. Entonces daría paso a que también los zombies acuáticos son zombies. Y los zombies son thieves solo que zombificados. Esto significa que yo, mi raza, había construido las estructuras. Solo que los pilagros o los villagros las habían conquistado. Pero, como ya sabrán, los aldeanos ni no pueden atacar. En cambio, los villagros si pueden atacar. Así que, los pilagros serían los que lo han conquistado. Entonces, eso explicaría porque los lepismas le tienen miedo a los humanos de Minecraft. Por eso es que los atacan y no a otra criatura. Porque ese es el mundo que los tiene miedo. Y después llegaron a los pilagros. Y los conquistaron. Pero en realidad, no le temió a los pilagros, sino a los antiguos humanos. Se sumen los monumentos finas de una civilización antigua. Como vimos en Minecraft Dungeons. Y guardan algunos tesoros. Por acá. Y... Y... Fueron creados por los humanos. Porque tiene esta piedra. Que lo podemos encontrar en los monumentos oceánicos. Y luego, fueron conquistados por piragros. Como pueden ver en Minecraft Dungeons. ¡Ay! Están conversando.